Y nos encontramos en la sala SECOE, la icónica sala, y en esta oportunidad volvemos a visitar a la compañía independiente de Teatro La Pérgola. Edgardo, muchas gracias. Y bueno, contanos cómo viene esta excelente obra a estrenarse. Contanos todos los detalles. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, contarte que este sábado 4 es el estreno, el estreno de la batalla del río de la plata. Es una comedia satírica que tiene mucho humor, pero que también tiene, para reflexionar, es una obra que toca temas candentes, como es el tema de la guerra, como es el tema de la contaminación. Bueno, es una obra también para toda la familia. Así que bueno, muy recomendable que vengan a apoyar estos artistas pichoneros, que realmente, digo, venimos trabajando muy duro desde hace seis meses. Contarles que esta propuesta tuvo la tutoría del director argentino Salvador Amore. Esto se logró gracias a una beca que conseguí el año pasado del Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística del MEC. Salvador realmente nos dio una mano grandísima justo este año que se formaba este grupo, la Compañía de Teatro Independiente La Pérgola. Y realmente, digo, es impresionante cómo trabajó con, no solo con los actores que están en la batalla, sino con todos los actores, digo, de la compañía. Así que bueno, espero que puedan ver este trabajo. Realmente, digo, el elenco trabajó impresionante. No tienen palabra porque, aparte, Salvador podía venir solo los fines de semana y estábamos en unas jornadas maratónicas realmente con Salvador trabajando. Y bueno, son horas que se pierden de estar con la familia, somos todos, este, nadie vive de, lamentablemente, nadie vive del teatro, ¿no? Entonces, digo, este, realmente, digo, el sacrificio es lo que tiene el teatro, ¿no? Tiene que tener compromiso y sacrificio. En cuanto al guión de la obra, ¿es de quién es la autoría? ¿es de la compañía? Sí, la obra la escribí yo, la escribí a principios de año. Este, es la tercera obra que escribo después de lo que fue Matea de la Luna y Gutiérrez. Y bueno, esta obra creo que tiene más, capaz que más humor que las otras. Realmente, digo, es una obra también muy difícil para los actores porque es mucho, tiene muy pica pica. Y bueno, está continuamente para aquí, para allá y los actores están totalmente en ejercicio de toda la obra, ¿no? Sabemos que se está celebrando la tercera obra de tu autoría. También sabemos que tanto Matea de la Luna como Gutiérrez tuvo su gira. ¿Cómo viene la expectativa para esta tercera obra de tu autoría? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, ahora estamos abocados al estrero, pero ya contarles que también ganamos con este proyecto de la Batalla del Río de la Plata, ganamos los fondos regionales de la cultura del MEC, que eso nos va a permitir en el 2024 realizar una gira por todo el interior del país. Eso fue una alegría muy grande realmente, digo, y un premio al esfuerzo y al esfuerzo de este grupo que realmente, digo, todo lo que hemos conquistado en estos pocos meses que tenemos de vida es increíble. Digo, ahora, ayer nos informaron de que fuimos aceptados por la Asociación de Teatros del Interior, así que pasamos a formar parte. Eso es muy importante para nosotros porque es la principal asociación de teatros que existe en el interior del país. Es un espaldarazo muy grande para nosotros. Eso nos va a permitir acceder a talleres, también más fácil para conseguir los fondos también. Digo, después tienen los encuentros regionales. Digo, es muy importante para nosotros esto de poder ver entrado ahora en ATI y también un compromiso también para el grupo, ¿no? De nuestra parte, muchísimas gracias y auguríamos los mayores y los éxitos como lo han sido con las dos obras iniciales y en esta tercera que ya tuvimos la oportunidad de ver algún que otro adelanto, este por excelencia como lo han hecho siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar y siempre estar apoyando a nosotros. Y bueno, y habrá que invitar a todo el pueblo pichorero y aledaños que se arrimen a ese COE. Las localidades tienen un costo de 250 pesos anticipadas. Las pueden reservar con cualquier integrante de la compañía o a través de nuestras redes sociales también. Así que bueno, vengan al teatro.